Los yemeníes han salido este viernes a las calles de su capital, Sanaa, para denunciar el apoyo militar de Estados Unidos e Israel al régimen saudí en su ofensiva contra Yemen. Decenas de miles de manifestantes yemeníes han participado en la marcha celebrada en la plaza Babal y Yemen, en el centro de la ciudad, bajo el lema Los Acuerdos Militares de Estados Unidos. Notarán la victoria a Arabia Saudí en su agresión contra el pueblo yemení, han informado medios locales. En la manifestación los manifestantes alzaron banderas nacionales y pancartas con lemas como Muerte a Arabia Saudí y Muerte a E.U.U., expresando así su indignación por la reciente decisión de los Washington de vender armas al régimen de los al-Saud. Con la protesta, se vuelve además a denunciar los incesantes ataques aéreos del régimen saudí, y se pide a la comunidad internacional que asuma su responsabilidad y presione a Riyadh para que detenga sus bombardeos y ponga fin al cerco impuesto a Yemen. La marcha ha tenido lugar después de que, en la misma jornada del viernes, los aviones saudíes provocaran la muerte de 10 civiles yemeníes en la provincia de Saada, en el noroeste de Yemen. El lunes, el gobierno de Estados Unidos aprobó la venta de miles de bombas inteligentes aire-tierra a Arabia Saudí valoradas en 1,29 mil millones de dólares, 1.205 millones de euros, aunque el Congreso de Estados Unidos puede rechazar el plan de venta en un plazo de 30 días, algo que no parece probable. En reiteradas ocasiones, la comunidad internacional ha criticado la venta de armas a Arabia Saudí, país que emprendió a finales de marzo, sin el aval de la Organización de las Naciones Unidas o un pero con luz verde de Estados Unidos, una campaña militar contra Yemen, en un intento por eliminar de la esfera política al movimiento popular Ansarolay por restaurar en el poder al expresidente fugitivo yemení, Abdurragú Mansuradi, fiel aliado de Riad. En base a un nuevo balance de la coalición civil de Yemen, al menos 7.495 personas han muerto y 16.058 han resultado heridas por las ofensivas de Arabia Saudí en Yemen. Boeing israelí brinda apoyo militar a Arabia Saudí en su agresión contra Yemen. Un avión Boeing 767 del régimen israelí brinda apoyo militar al régimen saudí en su criminal agresión contra Yemen, según un en Yemen. Boeing 767 israelí La cadena iraní de noticias en lengua árabe, Al-Alan, ha informado este viernes, citando fuentes locales anónimas, de que un avión israelí de pasajeros modelo Boeing 767 ha trasladado armas y municiones a la base de Al-Enad, en la provincia de Laij, en el suroeste de Yemen, que está bajo el control de las fuerzas saudíes y de tropas afiliadas al expresidente fugitivo yemení, Abdurragú Mansuradi. La fuente consultada ha indicado además que el principal objetivo de tal cargamento es aumentar la capacidad de los agresores saudíes y sus aliados para hacer frente al avance del ejército yemení a los combatientes del movimiento popular Ansarola. El pasado mes de octubre, un avión Boeing 747 israelí suministró armas a las fuerzas saudíes en la región de Asir, en el sur del reino árabe. Cabe señalar que desde el inicio de la agresión saudí a Yemen, el régimen de Israel ha proporcionado servicios de espionaje a Arabia Saudí, además de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha expresado su apoyo a la ofensiva militar. En septiembre, el portavoz del ejército yemení, el coronel Sharaf Luqman, reveló que Riad había pagado 4.000 millones de dólares al régimen israelí para que participase en la agresión saudí a Yemen. Por su parte, la agencia local Shabanews ha afirmado hoy viernes que el ejército yemení, secundado por combatientes populares, ha lanzado una lluvia de cohetes contra posiciones militares saudíes en las regiones de Gizan y Nairam, ubicadas en el sur del reino árabe. Los ataques yemeníes han provocado la muerte de varios soldados saudíes y han generado destrucción y daños materiales en los puestos castrenses saudíes. Según un balance reciente de la coalición civil de Yemen, al menos 7.495 personas han muerto y otras 16.058 han resultado heridas por las ofensivas de Arabia Saudí en Yemen.